Y mucha atención a esta información, Cali es una de las ciudades del país donde más se han presentado durante este año casos de personas que han muerto por practicarse cirugías plásticas e inyectarse sustancias con fines estéticos. Vamos en vivo con Eduardo Manzano, la Sultana del Valle. Eduardo, sabemos cifras exactas que dicen las autoridades, ¿cómo está la situación allá? Hola Vanessa, buenas tardes, sí, son cinco personas en lo que va corrido este año, solo esta semana han ocurrido dos casos, las dos personas, dos mujeres murieron en el Hospital Universitario del Valle, el que más ha llamado la atención es el de Dilfer Leandra Martínez, pudimos hablar con la familia de ella, es una mujer de 28 años que deja dos hijos y sufrió un tromboembolismo pulmonar por una infección posterior a la aplicación de una sustancia estética en su cuerpo. Sus glúteos, lo que dicen las autoridades es insistirle a la gente en que estos procedimientos se deben hacer en clínicas autorizadas y avaladas por la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, no en clínicas de garaje como ha ocurrido en estos casos. Ella es Dilfer Leandra Martínez, la nueva víctima mortal que deja un mal procedimiento estético realizado en un local de los calificados como clínica de garaje. Pues que ella se aplicó un polímero en los glúteos y desde ahí se puso mal. La mujer tenía 28 años. Trabajaba estilista, tenía dos hijos, uno de ocho y una niña de 10 años. ¿Qué decidió hacerse eso con personas que no saben, que no son autorizadas? No sabemos nada de eso, ella nunca nos dijo que quería eso, nunca nos dijo nada. Dilfer Leandra Martínez murió en cuidados intensivos del Hospital Universitario del Valle después de haber sido remitida de otro centro asistencial. Cuando llegó estaba con problemas respiratorios, tenía una infección diseminada en todo el cuerpo. Fue trasladada a la UCI pero por su condición tan crítica hubo falla de múltiples órganos y finalmente cinco horas después de haber llegado al servicio de urgencias falleció. Se trata de la quinta víctima mortal que según las autoridades dejan este año en Cali los procedimientos estéticos inadecuados. El otro caso ocurrido esta misma semana también en la UCI del Hospital Universitario es el de una mujer de 42 años que se practicó un procedimiento estético conocido como suave brisa. Ella llegó remitida de otro centro asistencial, llegó en muy malas condiciones y falleció cuatro horas después de que fuera atendida por los médicos del Hospital Universitario, allí también en la sala de cuidados intensivos. La recomendación de las autoridades sigue siendo la misma, busque centros estéticos o clínicas autorizadas y avaladas por la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. En Cali, Eduardo Manzano, Noticias Caracol.